Aquí podemos identificar la posibilidad que existe frente a una inundación. Como sabemos, estamos en una época de lluvias, en algunos casos intensas, y justamente esa lluvia genera un caudal grande en los ríos, y ese caudal inunda las zonas aledañas. Similar situación se observa en el río Pisco, cuya crecida del caos se ha afectado a 10 centros poblados y varias hectáreas de cultivo de algodón de Nica. En el momento mantiene su caudal en 288 metros cúbicos por segundo, lo que lo ubica en el umbral de riesgo de alerta. A estos ríos que causan preocupación a la Autoridad Nacional del Agua se suman en la zona sur el río Ica, en la estación Achirana, Camaná, Acarí, en La Joya, Pachachaca, en la estación Santa Rosa, Chapimarca, y en la zona norte, el río Marañón, estación Borja. Esta situación de alerta por el incremento de lluvias también pone el foco sobre las 743 fresas de abastecimiento de agua para diversas actividades a centenares de ciudades y comunidades a nivel nacional. Si las intensas lluvias persisten, podrían terminar afectando la infraestructura de algunas represas, lo mismo que su capacidad. También cumplen paralelamente con una función de seguridad en controlar las máximas avenidas. Un ejemplo, la presa Poecho que está en Piura ya ha perdido la mitad de su volumen. ¿Por qué? Por la presencia de los fenómenos del niño del año 83 y el año 98. Si esta presa no hubiese estado, ¿no es cierto?, entonces los efectos y las consecuencias aguas abajo de esta presa en los valles de Piura, principalmente, y el Chira, hubiesen sido catastróficos. En Arequipa, en la zona sur, tenemos un sistema de presas. Una de ellas, que es una de las presas la que tiene mayores problemas de carácter estructural e hidráulico es el fraile. También lo hemos intervenido, ya sean colocados instrumentos de seguridad. Los gobiernos locales están llamados a activar ya mismo sus planes de emergencia para mantener a salvo las comunidades aledañas a los ríos, a reubicaciones de población como la de Ceococha en Arequipa, que no se hicieron pese a las advertencias. Las lluvias apenas empiezan y es tiempo de actuar.